Con toda la publicidad que se le ha dado, parece poco probable que se desconozca de una de las películas de dibujos más esperadas para este año. A pesar de esto, es muy posible que muchos desconozcan sobre la nueva trama de la película. Por eso me pareció oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre Zootopia. Vamos con el video. 1. Definitivamente una de las películas más memorables de Disney con animales parlantes es El Rey León, por lo que no podrían faltar referencias al clásico de los 90. El imponente Rey Mufasa fue líder de la sabana y la selva. Acá, la máxima autoridad de Zootopia es el alcalde Leodor León Sales, que tomó inspiración del tan emblemático personaje adquiriendo su diseño general, soporte y autoridad. 2. Antes de comenzar Zootopia, directores, productores, animadores y otros talentos estudiaron por al menos 18 meses el comportamiento de muchos de los animales que se ven en la cinta. Muchos del equipo que trabajaron en Zootopia hicieron un viaje especial a Kenia, para ver de cerca los movimientos de los animales en su hábitat natural. 3. El pelaje de cada uno de los animales que verás en Zootopia es único, basado en la textura de la piel del animal de verdad. 4. La película está plagada de referencias ocultas, pero les puedo decir que ahora que llegue la cinta a las tiendas, seguro habrá mucho más que hacer en casa pausando la película en muchas de sus escenas, pues la cantidad de referencias a nuestra sociedad dentro de la ciudad como parodias de marcas es grandísima. También hay referencias a películas de Disney como la de Frozen, que les presentamos en la imagen. 5. El comportamiento de los animales en Zootopia es como el de los animales en la vida real. Por ejemplo, el zorro protagonista es un aprovechado y mentiroso, mientras que la coneja es ilusa, confiada y de buen corazón. Ya verán por qué los usos perezosos fueron elegidos para ser los empleados en las oficinas del gobierno de Zootopia. 6. Shakira, además de cantar el tema para el filme, hace la voz de la famosa y exuberante intérprete Gaseye, una gacela super sexy. Los directores fueron hasta Barcelona, donde vive la colombiana, para ofrecerle el papel. 7. Para hacer la animación más real, se utilizó una técnica que se conoce como Kepling Alive, que consiste en dar movimiento a ciertos objetos de la cinta. Por ejemplo, a plantas, que mantienen un vaivén casi imperceptible, pero que dan una sensación de que los objetos alrededor de los personajes no son estáticos. Estas son las curiosidades sobre Zootopia, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas, comenta qué te pareció el video y si sabes algún dato interesante sobre Zootopia, no olvides comentarlo.